Bienvenidos a Helicol, la empresa de servicio aéreo comercial de transporte público no regular de mayor tradición y confiabilidad. Cumplimos con las normas y procedimientos establecidos en nuestro sistema integrado de gestión aeronáutica, lo que garantiza la excelencia en nuestras operaciones aéreas nacionales e internacionales. Este es el avión Beechcraft 1900D con capacidad para 19 pasajeros, presurizado, bimotor y turbohélice. Les invitamos a atender las normas de seguridad que les permitirán tener un viaje seguro y tranquilo. A cada pasajero se le entrega su pasabordo respectivo, confirmado con la lista de pasajeros del vuelo correspondiente y previo al embarque en el transporte terrestre que los traslada a nuestras instalaciones. Permítanos chequear y etiquetar su equipaje, verificar sus documentos de identificación, así como su peso y el de su equipaje en la báscula. Declares y transporta algún tipo de mercancías peligrosas como armas de fuego, objetos con punta afilada, explosivos, químicos, sustancias tóxicas e inflamables, entre otros. Con esta información podremos realizar un adecuado procedimiento de carga de la aeronave. Cada pasajero lleva protectores auditivos que deben ser usados en sala de espera cuando las aeronaves en plataforma tengan los motores encendidos, en su desplazamiento para abordar y durante el vuelo. Finalizado el registro, le invitamos a ubicarse en las salas de espera mientras llega el momento de abordar la aeronave. Instrucciones para abordaje. Al llamado para abordar, salga en orden hacia el avión por la ruta indicada. Frente a la escalera de acceso, recuerde que solo sube un pasajero a la vez. Al ingresar al avión, desplácese por el pasillo hacia el fondo hasta ubicar una silla disponible. Solo se permite ingresar a la aeronave con maleta de mano, de máximo 40 centímetros de alto por 30 de ancho y 25 centímetros de espesor. Allí puede llevar dispositivos electrónicos como tablet, computador portátil, celular, gafas y artículos personales. Cada parte del equipaje recibido en el counter o su equipaje de mano lleva su marquilla de identificación para luego ser acomodado por nuestro personal de apoyo en tierra. Los dispositivos electrónicos como iPad, computador portátil y teléfonos celulares deben estar apagados durante las fases de carreteo, decolaje, aproximación y aterrizaje del avión. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio. Ajustelo a su medida. Corre el pasador hacia la hebilla y ale la correa hasta sentirlo ajustado. Así debe mantenerse durante el despegue y aterrizaje o en vuelo cuando el aviso luminoso sea activado por la tripulación. Para soltar el cinturón, levante la tapa de la hebilla. Las regulaciones de la autoridad aeronáutica establecen la prohibición de fumar a bordo. Agradecemos el cumplimiento de esta norma. Normas de seguridad durante el vuelo. De acuerdo con el itinerario de la ruta a cubrir, se pueden llevar a cabo operaciones onshore, costa adentro o sobre tierra, y operaciones offshore, es decir, costa afuera o sobre el mar alejado de la costa. Cada aeronave cuenta con el sistema de seguridad requerido de acuerdo con el área geográfica que cubrirá la ruta del vuelo. La aeronave cuenta con cuatro salidas para evacuar en caso de emergencia. La primera es la puerta principal. La segunda y tercera salida están en la tercera y quinta ventanilla del costado derecho de la aeronave. Y la cuarta salida está en la quinta ventanilla del costado izquierdo de la aeronave. Antes de operar cualquiera de estas salidas, espere la declaratoria de emergencia y atienda las instrucciones de la tripulación. Si usted está ubicado en las sillas con salidas de emergencia, debe hablar español. Estar en condiciones físicas de operar la salida de emergencia y dispuesto a ayudar a otros en caso de evacuación. Lea las instrucciones en la tarjeta que encontrará en la silla frente a usted. En caso de no poder hacerlo, hágalo saber a la tripulación antes del despegue. Para abrir la salida de emergencia principal, oprima el botón del seguro. Luego, gire la manija hacia arriba y empuje la puerta hacia afuera y evacúe la aeronave. La tercera y quinta ventanilla del costado derecho y la quinta ventanilla del costado izquierdo corresponden a las otras tres salidas de emergencia. Se identifican por el rótulo EXIT. Para abrirlas, hále la manija hacia abajo. Al hacerlo, la ventanilla cae hacia adentro. Póngala de lado y láncela al exterior. Al salir de la aeronave, hágalo siempre hacia atrás. Evite el contacto con el motor y su hélice. La cabina del avión es presurizada para su confort. Los chalecos salvavidas están frente a usted en el espaldar de cada silla. De ser necesario, colóquelo alrededor de su cuello, ajuste a su medida y tenga la precaución de no inflarlo hasta que la tripulación confirme la orden de evacuación y justo en el instante previo a abandonar la aeronave. Hale las cuerdas rojas para inflado automático o use las toberas de inflado de forma manual. En caso de alguna falla de presurización, la tripulación indicará el uso de la máscara de oxígeno ubicada en el compartimiento superior sobre cada silla. Las máscaras son activadas por la tripulación desde la cabina. Si viaja con niños o personas discapacitadas, colóquese usted primero la mascarilla y luego proceda a ayudar a la otra persona. En caso de emergencia, ajuste su cinturón y adopte una de las posiciones recomendadas para su seguridad. El botiquín de primeros auxilios y primer extintor están ubicados detrás de la cabina del piloto, en el costado derecho. El segundo extintor está debajo de la silla del copiloto. De ser necesario el uso del extintor, tómelo con una mano de la manija, mientras con la otra mano, saca el pasador que lo asegura. Posteriormente, apriete la manija para activarlo, dirigiendo el chorro hacia la base del fuego, nunca hacia las llamas. El kit de supervivencia está ubicado detrás de la cabina del piloto y su uso es exclusivo en caso de emergencia. El kit contiene los elementos necesarios que le permitirán atender la emergencia mientras llegan los cuerpos de rescate. Para operaciones offshore, el avión está equipado con un kit de emergencia especial para uso marítimo, que contiene entre otros elementos dos balsas salvavidas de color amarillo, que cubren la capacidad total de personas a bordo de la aeronave. Este kit está ubicado detrás de la cabina de tripulación. En caso de emergencia, active su sistema automático de inflado y lánchela al agua, con la precaución de verificar que la cuerda que la sujeta esté atada a un lugar seguro. La baliza de emergencia, o ELT, está ubicada en un compartimiento independiente en el costado derecho de la parte trasera del avión al que no se tiene acceso regularmente. Este dispositivo genera una señal de alerta que será captada por los organismos de rescate y permitirá ubicar la aeronave en caso de accidente. No olvide revisar las tarjetas con instrucciones de seguridad ubicadas al espaldar de todas las sillas. Allí complementará la información de este video. Que nuestros pasajeros lleguen a tiempo a su destino y en condiciones seguras, es nuestra mejor carta de presentación. Al aterrizar, espere que el despachador o uno de los tripulantes abra la puerta. Recuerde que solo desciende un pasajero a la vez. Somos un equipo de profesionales comprometidos con el mejor servicio y dispuestos a hacer de su viaje la más grata experiencia. Continúe volando con ELICOL. Welcome to ELICOL, the commercial airline of public, non-regular transportation with more tradition and reliability. We fulfill the rules and procedures established in our Integrated Aviation Management System IAMS, which guarantees the excellence in our national and international air operations. This is the Beechcraft 1900D airplane with capacity for 19 passengers, pressurized, twin engined and with turboprop. We invite you to follow the security regulation that allows you to have a safe and peaceful flight. Each passenger will receive its corresponding passport, confirmed with the list of the passengers of the corresponding flight, before getting on board of the overlying transportation that takes them to our facilities. Allow us to check and label your luggage, verify your identification documents, as well as your weight and your luggage in the scale. Declare if you carry any kind of dangerous merchandise, such as guns, objects with a sharp tip, explosives, chemical substances, toxic and inflatable substances, among others. With this information, we will be able to follow an adequate boarding procedure of the airplane. Each passenger has earplugs that must be used in the waiting room when the airplane in the platform has the engines on, during your trip to get on board and during the flight. When finishing the registration, we invite you to go to the waiting room, while it is time to get on board of the plane. Getting on board instructions When called to get on board, go out in order, towards the plane by the shown way in front of the entrance stair. Remember that only one passenger gets in the plane at a time. When entering to the airplane, go through the corridor, towards the back, until you locate an available seat. It is only allowed to enter to the plane with a handbag of maximum 40 cm high, 30 cm wide and 24 cm thick. There, you can carry electronic devices, such as tablets, PCs, cell phones, glasses and personal articles. Each part of the luggage received in the counter and the handbag has its identification label, for being located by our land crew. Electronic devices, such as iPads, computers and cell phones, must be off during the stages of taxi, taking off, approximation and the landing of the plane. Using the seat belt is mandatory. Tend it to your sides, buckle it up and pull the strap until you feel it tight. You must keep it like this during take-off and landing, or during the flight while the luminous sign has been turned on by our crew. To unlock the seat belt, lift the lid of the buckle. Aeronautic authorities' regulations establish it is forbidden to smoke on board. We appreciate the fulfilment of this rule. Security regulation during the flight. According to the schedule of the way to cover, on-shore and off-shore operations will take place. In other words, out of the shore or on the sea far from the coast. Each airplane has a security system required, according to the geographic area that will cover the flight's route. The airplane has four exits to evacuate in case of emergency. The first one is the main door. The second and the third are on the third and the fifth window on the right side of the plane, and the fourth exit is on the fifth window on the left side of the plane. Before using any of these exits, wait for the emergency call and follow the crew's instructions. If you are located on these chairs, you must speak Spanish. Be in shape to operate the exit door and be willing to help others in case of evacuation. Read the instructions on the brochure you will find in the seat in front of you. In case you cannot do it, let the crew know it before the takeoff. To open the main exit, push the safety button. Then turn the handle upward and push the door and evacuate the airplane. The third and fifth window from the right and the fifth window from the left side correspond to the other three emergency exits. They are identified with the label Exit. To open, pull the handle down. The window will fall inside. Place it sideways and throw it outside. When leaving the plane, do it always backwards. Avoid the contact with the engine and the propeller. The plane cabin is pressurized for your comfort. The light beds are in front of you in the back of each seat. If necessary, put it around your neck. Tend it to your sides and make sure you don't inflate it until the crew confirms the order of evacuation. Just before leaving the airplane, pull the records to inflate it or use the tube for a manual inflation. In case of any fault of pressurization, the crew will indicate the use of the oxygen masks located in the superior shelf on top of every chair. The masks are activated by the crew from the cabin. If you travel with kids or handicapped people, put your mask on first and then help the other person. In case of emergency, tighten your seatbelt and adopt one of the positions recommended for your safety. The first aid kit and the first extinguisher are located behind the pilot's cabin on the right. The second extinguisher is under the co-pilot's chair. If it is necessary to use an extinguisher, take it with one hand from the handle while you take out the pin that locks it. With the other hand, after that, press the handle to activate it directing the flow towards the bottom of the fire, never towards the flames. The survival kit is located behind the pilot's cabin and its use is exclusive for a case of emergency. The kit has the necessary elements to attend the emergency while the rescue force arrives. For offshore operations, the airplane is equipped with a special emergency kit for maritime use that contains, among other elements, two yellow safe boats. They cover the total of people on board of the plane. This kit is located behind the cruise cabin. In case of emergency, activate your inflation automatic system and throw it to the water. Make sure you verify the cord is tied to a safe place. The emergency locator transmitter, or ELT, is located in an independent compartment on the right side of the back of the plane. Regularly, there is no access to it. This device generates an alert signal that will be received by the rescue organisms and will allow the location of the plane in case there is an accident. Do not forget to check the safety instructions brochure located in the back of all chairs. There, you will complement the information in this video. When landing, wait for the dispatcher or one of the crew members to open the door. Remember, only one passenger descends at a time. We are a team of professionals committed with the best service and willing to make your trip the most rewarding experience. Continue flying with a licor. Continue flying with a licor. www.inf hyperspace.com Prepare to be driven, mansons Store Draw Your